En el acuerdo bilateral entre Estados Unidos y México dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte quedó intacto el convenio de reconocimiento mutuo de bebidas espirituosas. Al celebrar el Día del Tequilero, el presidente de la Cámara Nacional de esta industria, Rodolfo González, aclaró que sin importar si se incorpora Canadá a los acuerdos del Telecán, este país también dejará vigente el convenio que favorece el intercambio comercial en este sector. Nosotros reconocemos el whisky canadiense y el whisky norteamericano, los canadienses reconocen el tequila, los americanos reconocen el tequila como producto de México y lo tenemos ahí. Esto estuvo ratificado con el Tratado de Libre Comercio y por si eso fuera poco también tenemos la Certification Mark, que es como los Estados Unidos reconocen a las denominaciones de origen. Estados Unidos no reconocen denominaciones de origen, reconocen indicaciones geográficas y a través de la Certification Mark tienen reconocidos al tequila. Con la ratificación del Acuerdo Trilateral en las Bebidas Espirituosas, la industria tequilera prevé consolidar a Estados Unidos como su principal mercado. A este país llega el 80% de las exportaciones del destilado de agave. No, la verdad es que la nueva administración norteamericana no hemos visto ningún problema referente al tequila. ¿Y ese mercado todavía con potencial de crecimiento? El tequila tiene un gran potencial de crecimiento. En Estados Unidos significamos el 7% del total del mercado, pero a nivel mundial representamos menos del 1% del mercado total. Las 140 fábricas de tequila prevén para este año exportar 216 millones de litros, 5% más que en 2017. Proyectan para 2021 que se convierta este destilado en la segunda categoría con mayor crecimiento universal. Con imágenes de Juan Luis Hernández, señal informativa, Georgina García Solís.